Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. La mañana de este jueves se realizó en el Museo de la Universidad de San Carlos, Musac, la juramentación de 5.000 observadores que participarán en los comicios del 11 de septiembre. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de la USAC juramentaron estudiantes, docentes y trabajadores que participarán como observadores electorales en todo el país y de forma voluntaria. En el grupo sobresale la participación de jóvenes quienes expresan las razones de su participación. Lo que me motivó a meterme a este proceso es para ayudar a que las elecciones sean, las próximas elecciones sean más transparentes, ¿verdad? Porque yo he visto que se han dado casos de que, por ejemplo, en las mesas hay votos de más o que la persona que fue a votar no es la que debería de ser, ¿verdad? O sea, su plantación de personalidad o cosas así. Entonces, para asegurar una mejor elección, ¿verdad? Más transparente. Eso fue lo que me motivó a participar en este observador electoral. He decidido ser observadora electoral debido a las negligencias que ha habido en los últimos años en las elecciones electorales. Que sean las decisiones, no tengan ninguna negligencia y que todo sea normalmente organizado por los representantes electorales. Me metí a lo del observatorio electoral porque creo que es importante como estudiantes conocer más y aparte de eso creo que esto nos va a dejar muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque vamos a aprender nuevas cosas y creo que es importante el involucramiento de la juventud, ¿verdad? Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor.